En una jornada inclemente en la ciudad de Neuquén capital, muchísimo calor en este mediodía. Nosotros en este repaso que estamos haciendo de las actividades que hubo toda esta semana, bravísimas las noticias desde lo de Guernica hasta el propio Guernica que se fabricó María Emilia Soria en la ciudad de General Roca, en Fiskemenuco, teníamos un material que nosotros queríamos compartir con ustedes, que estuvimos trabajando junto a la colectiva feminista La Revuelta, que habla de las maternidades, la politización de las maternidades, es el gran trabajo que hace La Revuelta, que hace mucha política, y por eso nos interesa todo lo que haga La Revuelta, y que tiene que ver con los cuidados, precisamente en el Día de la Madre, en estos especiales que ellas armaron junto a dos testimonios. Esos testimonios los vamos a compartir el día de hoy, y que tiene que ver precisamente con los relatos políticos dentro de las maternidades más ignoradas. Gracias por ver el día, Bien, bueno, yo soy mamá de Lautaro de 7 años y de mamá de Sofía de 4 años próximos a cumplir 100. Soy docente de la escuela pública y, bueno, hija de... ¿De cuántos hermanos somos? Bueno, somos por parte de madres somos 6 y por parte de padres, como he perdido la cuenta. Así que esa, esa más o menos así me presentaría. Una cosa que yo estaba pensando antes de ser madre era como... No recuerdo así, yo me acuerdo que vivía el día a día, como que no tenía como... No tenía planificaciones. Sí, estaba estudiando, empecé a estudiar en el Instituto 12. Y me acuerdo que mi meta era, pues, era esa, era la que vivía el medio de docente. Pero después, grandes planificaciones así, era... Sí me acuerdo que tenía así como deseos de viajar a todos los lugares que pudiera, con el gran sueldo ese. Y después mucho, no, no, así definida mi vida, no, no estaba. Lo que pasa es que cuando... Yo crecí con una maternidad romantizada, ¿viste? Esa maternidad que era todo romántico. Que me parecía que iba... todo lo bueno, porque tiene cosas lindas, pero cuando fui madre madre, todo eso se cayó así. Tiene sus cosas, para mí ser madre es una contradicción importante. Es como un nudo en la garganta. Creo que estoy usando su sueño, en estos proyectos y en ese romantismo de madre que es brutal. Y es re duro, porque está mal visto contarlo. Está mal visto decir que te sentís mal. Te puedo dormir y escuchar, escuchando más que las peleas, cuando se pelean ellos, no sabes. Viste, la paciencia ya está. Tengo miedo, entonces lo arrojé con ese miedo, que hasta el día de hoy creo que... Por lo menos estoy intentando como reparar esa sobreprotección que le di. Porque a partir de ahí pasó por acontecimientos en los ámbitos escolares. En sus primeros pasos por un instituto maternal y jardín, no las pasó bien. Entonces a partir de ahí empezamos a notar como dificultades como del aprendizaje. Pero más allá de esto... Ahí empecé a encontrarme con nuevas, como la nueva infancia. Como esa infancia que tiene que ser escuchada, que no le podía poner palabras y que yo tenía que salir a investigar que era lo que le había pasado. Así que empezamos, primero como pensamos, que en realidad los diagnósticos de jardín siempre fueron que no quería hacer esto. Todo negativo era. Ya no. Que el Lauti no podía bailar, que el Lauti estaba aislado, que el Lauti no le gustaba jugar, que le gustaba hacer cosas solo. De lo que el Lauti le proponía, no le gustaba todo así. Era... me lo pintaban como el mañoso y el que no se adaptaba al grupo. Y ahí empezamos a dar como la tecla justa de esto de los bloqueos que él tenía a la hora de enfrentarse en una institución. No se centran en el Lauti. Se centran como en el entorno del Lauti. Y eso ya... Ahí empezó a cambiar todo. Tanto Lautaro como yo. Porque... Estábamos focalizados todos en Lauti. Y a partir de ahí empezamos a... No, no es Lauti. Es la institución. Es la madre que le tocó. Es el padre. Y empezamos a hacer trabajo. Por eso no... Por lo menos a mí nunca me han dicho un diagnóstico con un nombre específico. Sí... Sí notamos que él... A raíz de un montón de cosas que pasó, tiene un bloqueo que no le permite, digamos, como... Aprender como... De la misma forma que aprenden todos los demás. El Lauti va a ser diferente a como fui criada yo o el papá. Sí, somos nosotros. O sea, somos... En la crianza estamos nosotras. Después nos ayuda... O sea... De... Quedarse en unas horitas las tías. Eso sí. Por eso digo... A veces... A veces tengo... No hay discusiones... Pero aquí miradas... Entendigo... No. No. Toda la discusión de la cara. Igual con la... Con la... Con la más chiquita también. Con Sofi. Yo... Sofi amo. Amo la... La niña que es... Que... Es... Lo que yo... Me hubiese querido hacer. Ella... Pone más límites. Pone más... Más frentes. Es mí. No sé si... No sé si... No sé qué fue. Si fue lo que leí en este momento. No puedo entender porque... Eh... Me quiero tampoco... Me quiero tampoco... Si no... No sé cómo plantearlo, pero... Es algo que dijo... Es ese hilo, viste... Que corta todo... Y se para allá... Y que vos no podés volver... Como... Como el fuego que quema algo... Que... Que vos sabés que está mal... Que te hace mal... Que... Que no lo volverías a... A... No lo cruzarías... Porque... Duele... Eh... Para mí fue... Más que importante... Yo... 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 Y fueron... Fueron docentes... Dice... Los que cortaron con este... Con todo... Con toda esa mirada de... De la mujer... Del ama de casa... De la mamá que yo tenía... Que traía... Que vivía... Que no... Cortaron con esa... Ese árbol genealógico... Dice... De la mejor que... Que parece que viene proyectada... Para una cosa... Eso fue... En el Instituto Voces... También... Después cuando... Fui docente... Y ahí... Medio como que le cayó... Pero... Pero sí... Siempre tuve como... Como figura... Bien marcada... O... Por lo menos que yo diga... Ay... Cuando yo deje de... Cuando yo deje de ser madre... En el sentido de... De tutelar... De que tenga que... Que acompañarlos... Que yo digo... Bueno... Hasta los 18... 19... Los acompañaré... Después... Digo... Bueno... Quisiera ser como... Tal... Como tal persona... Como... Eso sí... Que bueno... La maternidad... Es esto también... Con Lauti... Vivo... Permanentemente conmigo... Pero... Por eso... Está conmigo... Está conmigo... Pero... A mí me da miedo... El entorno... No Lauti... El entorno... Por eso... Por eso... Me lo lleve conmigo... A mi escuela... Obviamente que lo estoy trabajando... Con mi escuela... Que son... Que son... Ahora son mis grandes compañías... De ellos... Eso sí puede ser... Eh... El psicólogo de Lau... Que es también mi psicólogo... Porque empezamos a hacer... Como la terapia... Los dos... El padre todavía no se anima... Pero en realidad... Tendría que ser toda la familia... Son esos... También... Porque yo... Con ellos charlo... Y les digo... No sé... Si es un límite... Si no es un límite... Si le hago bien... Si le hago mal... Eh... Y con ellos voy trabajando... Que en realidad son mías... No son de nada... Bueno... ¿Quién soy? Eh... Soy Mayra Maraboli... Nací en Junín de los Andes... Hace 12 años... Vivo en Neuquén... Eh... Soy madre de Lautaro de 7 años... Soy Sofía de 5... Hace 4 años... Empecé a trabajar en la docencia... Que... Descubrí que es lo que más me apasiona... Y por estos momentos... Aunque sea difícil... Me apasiona aún más... Un cabo está en el fusion... Un cabo está... Un cabo está... En pengar.. Gracias por ver el video.